¡Suscríbete al canal! En Alemania, con la gran novedad que desde el 18 de mayo pudieron reabrir nuevamente los restaurantes, que fue o es el rubro más golpeado durante esta crisis de la pandemia. Así que bueno, yo ahora, mirá, detrás mío tengo las mesas con los comensales, con la gente comiendo, te voy a fijar la cámara para que veas, vos me vas diciendo cómo se va viendo. Bueno, me voy a mostrar la gente comiendo, sin barbijo, todos sentados a dos, respetando sus distancias. Y la particularidad de esta reapertura es que los mozos cuando atienden a los comensales hacia la gente, dejan un papelito. Un papelito como este que tengo aquí en la mano. Está medio doblado, pero bueno. El cual uno tiene que poner la fecha, el número de teléfono o mail, y bueno, nombre y apellido. Porque por si hubiese algún rebrote, alguna persona que esté enferma o haya estado enfermo y haya comido tips, para hacer un seguimiento a todos los comensales que estuvieron en este día, o sea, aquí, ¿no?, comiendo. Si ya se ha detectado un caso de coronavirus, ya tiene los datos de la persona y puede hacer un seguimiento más cercano. O sea, queda archivado el horario en el que estuvo el cliente, con quien estaba acompañado, y eso queda archivado en caso de ser necesario para activar el protocolo. Exactamente, así es. Entonces, pero hasta ahora se puede atender tanto adentro como afuera. Desde el 18 de mayo, la gente comiendo lo más normal, de a dos. Aquí podemos ver hasta gente que está almorzando, tomando un café a tres, digamos. En un 80% de Alemania retomó su vida normal. Faltan rubros como los gimnasios que aquí en Baden-Brittermen empiezan a abrir mañana de a poco, con sus nuevas limitaciones, que no se pueden usar los vestuarios, no se pueden usar las luchas, va a haber una distancia que respetan entre aparato y aparato, entre socio y socio. Eso abre a partir de mañana. Pero digamos que en un 80% de Alemania ya está en una vida normal, se puede decir, como hasta antes de la pandemia. Luciano, los mozos usan... ¿Usan tapabocas? ¿Usan algún tipo de protección? Sí, sí, sí. Los mozos están todos con tapabocas. Justamente aquí te voy a mostrar uno que está atendiendo, con el cual estoy hablando, que trabaja en un restaurante italiano, está haciendo el pedido. Si nos traducís y querés hablar, dale. ¿Cómo me va? Le estamos... Le estamos pidiendo en la Argentina. No, no quieren que nos enfoque porque, bueno, están atendiendo al público. Bien, bien, bien. No quieren que los enfoque. Y, bueno, están haciendo el pedido, sí, los mozos con tapabocas. No son muy amantes de salir en televisión. Está bien, está bien. Así que, bueno. Lo aceptamos. ¿Quién viene cuá, amigo? Le estamos pidiendo en la Argentina. Pues, tíos, están acordados de la Argentina. Pólenos a ver cómo estás elaborando tú con el tapabocas cuá. ¿Tú te apuesto? Sí, te apuesto. Ok. Ahí está. Un saludo a la Argentina. Un saludo a la Argentina. Muy bien. Luciano, la verdad que se ve mucho movimiento, ¿no? Sí, hay muchísimo movimiento. Estoy en una calle paralela a la peatonal principal, la cual hay un mercado y la gente ahí sí anda más con tapabocas. Hay muchísima gente caminando, saliendo a pasear, haciendo una vida prácticamente normal, se puede decir. ¿Los shoppings están abiertos? Está todo abierto, todo abierto. Mucha cola para entrar. Hay muchísima cola porque, obviamente, no se puede aglomerar muchísima gente. Entonces, esperan que se desocupen y para hacer entrar a la próxima tanda de gente. Sí. ¿Y van haciendo testeos paralelamente? ¿Siguen los testeos? Sí, testeos se hacen, pero no tan masivamente como se hizo al comienzo de la pandemia. Digamos que en un 80% Alemania está haciendo una vida normal. En los negocios no se hace ningún tipo de testeo. Solamente se entregan estos, en los comercios gastronómicos, estos papelitos, como te dije, me tiene que dejar uno nombre, apellido, el dato, un número de teléfono o una dirección de e-mail. Y en base a eso, cualquier cosa que se hace, sí. ¿Cuando vas a Italia, hablás alemán? No, no. Cuando voy a Italia, hablo italiano. Porque aquí es una ciudad muy cosmopolita. Y bueno, entonces, eso me está en italiano. Pero, espérame, Eduardo. ¿Qué es lo que viene aquí en julio? ¿Vas a ver si vas a ver si vas a argentinos? ¿Vas a ver si vas a ver si vas a argentinos? Sí, sí, sí. No hay problema. Yo voy, yo voy, pero te voy a dejar de ver si vayan a venir. Ya sé eso, ¿ok? Ya, lo estoy hablando. Ok, yo me voy a dejar en julio, ¿ok? No quiero decir una apsis, ¿ok? ¿Cansos a luego argentinos hagan, ok? Sí, los chicos son españoles y bueno, no están... Bueno, pero están viendo en Argentina en vivo y bueno, querían saber cómo es la situación acá en Alemania. Muy bien. Y pueden decir hola Argentina Lo están viendo en Argentina en vivo para A24 Muy bien, ¿qué estarían diciendo los alemanes? Él está No les gusta No están contentos Se lo vio enojado, te digo, en alemán se notaba enojado Sí, sí, están enojados Bueno, los chicos son españoles, no querían hablar Perdona, Luciano ¿Y qué otro movimiento en esa calle que es peatonal? ¿Qué otros comercios están abiertos más allá de los bares? Si tenés tiempo, yo no sé cómo estás vos de tiempo Puedo seguir caminando un poco Y mostrarte un poco más adelante cómo están los restaurantes Porque estás en una calle muy, digamos, de bares, de restaurantes Mirá, van abrazados, de la mano, no pasa nada Sí, sí, digamos, a ver, yo voy a caminar Vos me decís cómo venís de tiempo Yo no sé cómo son tus tiempos ahí en el estudio, en el programa Dale, dale Bueno, yo te voy mostrando, aquí están comiendo, ¿no? Bueno, como te digo, los mozos, los mozos todos con barbijo Y bueno, comiendo de a dos como si fuese un día normal Como si no hubiese habido pandemia De a tres, de a dos, digamos La gente sale, está, como te lo digo En un 80% de Alemania retomó su vida normal Mirá, acá, mirá la cola que hay para entrar a un negocio, ¿ves? Este es como un antipasto Como una casa de comida para llevar Ajá Y aquí, estás viendo, hay cola Porque tienen que respetar las normas Que no se junte mucha gente dentro del negocio Entonces, van dejando entrar Y desde a una persona Aquí se puede ver, es una panadería Mirá Van dejando entrar a una persona Está vacío Y bueno, a medida que sale la persona aquí con la máscara, obviamente Entran los siguientes Ahí se van a poner la máscara Al comercio, sí, con máscara Sí, eso sí Los comercios, los lugares cerrados Los medios de transporte Ahí es con máscara, sí o sí Bien Pero como pudieron ver A ver, Ceci A ver, Ceci Parte de a uno entra en los negocios Sabe y entra la siguiente persona Siempre con máscara Luciano, me parece que ahí en la fila Se puede ver que están guardando la distancia Ahora, vos que tenés más conocimiento Las distancias que hay entre mesas ¿Es la habitual, la que ya había antes de la pandemia O es una distancia especial? Mirá No te quiero mentir Me parece que la distancia se había hasta antes de la pandemia Lo que sí evitan Es que atrás, por ejemplo, dejan una mesa libre ¿Ves? Acá hay los chicos sentados Hola, ¿qué tal? Y aquí en el medio está la mesa libre, digamos Buen provecho Pero está todo muy normal Está todo muy normal Como hasta antes de la pandemia Sí Te puedo decir que en un 80% de Alemania Especialmente aquí en Stuttgart, en Baden-Württemberg Se volvió a un 80% de normalidad Cerramos con un menú ¿Qué se come hasta ahora, la una y pico? ¿Qué se come ahí en Alemania? La una y pico de pico Especial, esa pasta con huevo Que se come acá, muy típica Bien Y las lentejas Pero bueno, aquí en este momento Como es una calle de muchos restaurantes italianos De todo el mundo Y acá es una ciudad muy cosmopolita No encontré ningún restaurante alemán Pero te la digo, cuando quieras Yo no tengo problema Me hace un restaurante alemán Ah, y otra cosa que te iba a decir Que me olvidé El 6 de junio empieza la temporada de pileta Cuando vos quieras Yo me acerco a alguna pileta Y te voy a mostrar Cómo es una temporada de pileta En medio de la pateje, digamos Porque la verdad que se van a tomar muchos recaudos Yo la verdad que no tengo ni idea Cómo va a ser estar en una pileta Acá en Alemán Ni bien hace calor Van a las piletas Y son locos Y se abre todo Perfecto Y se abre todo Pero vamos a ver Andá buscando antiparras Y nos metemos en la pileta La próxima semana Que ya van a estar habilitadas Te mando un abrazo Te mando un abrazo para vos Para toda tu audiencia Y sé que allá Están pasando un momento muy duro En Buenos Aires Que la pandemia se le está haciendo La cuarentena, mejor dicho, eterna Y bueno Espero que la estén llevando Lo mejor posible Y bueno Acá estoy para lo que necesitan Gracias Luciano Chau Un abrazo Chau, chau, chau Chau Chau